¿Por qué encontraste que Sergaucha o esa zona era tan apto para espumante? Mira, esa zona tiene un clima bastante fresco y tiene una condición de humedad, de suelo, pero básicamente desde el punto de vista del clima que le permite tener uva con bajo tenor de azúcar y muy buena acidez. Con lo cual pueden tener finos fases de espumante de gran potencial. Excelente. ¿Y qué es el ex factor para el espumante brasilero? ¿Qué es la cosa que te permite o por qué es tan especial? Mira, yo creo que tiene de especial que hay dos variedades como el Chardonnay, el Pinot Noir, algunas otras también, pero básicamente esas dos que son reconocidamente aptas para ser buenos espumantes, que consiguen madurar con un equilibrio casi perfecto en algunas localidades. Entonces, tú tienes una uva muy madura, con muy buena acidez y con bajo nivel de azúcar que permite tener vinos fases casi ideales para espumante. Es como la historia del champán. El champán nació porque no eran buenos para hacer vinos tranquilos, pero estupendos resultaron ser como vinos fases para soportar y agregar calidad durante una segunda fermentación. Bien. ¿Y eso es lo que te permite hacer muchos espumantes nature sin agregar nada de azúcar? Mira, lo que te permite hacer tanto espumante nature es el tener una uva tan madura en esa condición que no tiene ningún defecto el vino base. Y cuando digo ningún defecto, digo que no tuviste que cosechar antes, no tienes verdores en el jugo y posteriormente en el vino base, que hace que estos vinos base en una segunda fermentación ganan una redondez y ganan un equilibrio y tienen un fondo de boca que hace innecesario la agregación de azúcar. Igualmente tú lo sientes redondo en boca y agradable. Y eso es porque la materia prima consiguió un gran equilibrio en el momento de la cosecha. Excelente. Y hablando de localidades, tú en Gaitse tienes un lugar muy particular. ¿Y cómo se expresa ese lugar en los vinos? Mira, lo que sucede es que toda esa región es de origen de basalto. Es un basalto de origen carácter ácido, pero este basalto ha tenido por configuración diferentes grados de degradación a través del tiempo. Y cuando el basalto ha sido, por el tiempo, totalmente quebrado y se ha degradado, ha formado camadas que hace que el suelo se ha incorporado y se ha mezclado con ese basalto que está como laminado. Y en esta región llueve mucho, pero hay, en los meses anteriores a la cosecha, hay muchos periodos de sequía, de a veces dos, tres, cuatro semanas y más, que hace que las raíces en estos lugares que están, se van y se alimentan de la tierra que está en medio de estas rocas. Y da un carácter mineral y una estructura y una concentración en los vinos va a ser increíble. Y eso es lo que hace la diferencia en la misma región de estar en un lugar o en otro lugar. Pero además de eso, la altitud. Nosotros estamos a 800 metros de altitud y eso hace que no sea lo mismo estar a 800 metros con un diferencial térmico y una asignación térmica bien más importante que estar a 400 metros de altitud. Perfecto. Y los distintos estilos que encontramos ahí en la zona de espumante, ¿cómo son? Porque ustedes especializan en champenois y bueno, tienen solo de tu terreno, terunio. Pero, ¿qué variedad encontramos? Yo creo que hay, últimamente la tendencia ha sido ir al chardonnay y al pinot noir. Pero en esa región nació el espumante con ríos linitánicos. Y el ríos linitánicos da un espumante muy fresco, muy frutoso, en que ha funcionado muy bien en el método charmat, en que las personas buscan una cosa de menos estructura, muy fácil de beber, medio descontraído, etc. Y entonces yo creo que ahí son las tres variedades que están funcionando mejor. La cosa más tradicional con chardonnay y pinot noir y la mezcla esta de chardonnay, pinot noir y muchos ríos linitánicos para buscar estos charmat más descontraídos, fáciles, muy fáciles de beber y gratos también. Pero la diferencia con los que hacemos Champenois, que en Champenois buscamos localidades y suelos que nos permitan plasmar en el método todas las diferencias. La segunda fermentación distinta, este agregado que hace esta segunda fermentación a través de la autórica y la levadura, pero además con un vino base de mayor potencia para aprovechar mejor el sistema. Excelente. Y si tienes un maridaje para tu espumante, ¿qué recomiendas? Si tengo un maridaje, yo soy un botón, tengo varios, pero yo creo que me quedo con un natur, con unas colas de camarones, con la cáscara y todo hecho, con un poquito de ajo salpicado y eso para mí es fácil de preparar y agradable de disfrutar. Bien, me da mucho hambre y sed.